Y ahora vamos con nuestros amigos de Ocesa porque Cirque du Soleil con Cusá llegará próximamente ya rozando la puerta de la carpa de Santa Fe a la capital del país tras un rotundo éxito en la perla de Occidente por cierto Ángel Aguilar y Leonardo Aguilar disfrutaron ya de este espectáculo Cusá del Cirque du Soleil que muy pronto decíamos estará en la capital mexicana para presentarse a partir del 18 de noviembre en la Gran Carpa Santa Fe estamos viendo imágenes precisamente de aquella invitación a conferencia prensa donde nos mostraban un poquito de lo grande que sería este maravilloso evento que lo veíamos un poquito lejano pero miren ya está rozando la puerta el próximo 18 de noviembre Gran Carpa Santa Fe Cirque du Soleil con Cusá a disfrutar, a vivirlo y por supuesto los boletos ya se encuentran disponibles gracias como siempre a nuestros amigos los César, a Marco, al buen Rafa nosotros continuamos con más gracias por ver el video Gracias por ver el video